¡Saludos para todos! ¡Qué día tan esplendoroso tenemos hoy! Es un partido de buenísima calidad, ya lo dije antes, pero quiero recargarlo. El club es sensacional. ¡Qué gusto estamos, doctor! El ambiente del público es uno que verdaderamente me alegra porque ambas aficiones están adelantando a sus futbolistas. ¡Qué emocionante encuentro! ¡Qué bonito es el fútbol! Un gran escenario para los jugadores que nos deleitarán hoy con su fútbol. ¡Qué bonito es el fútbol! ¡Señoras y señores, doctora! ¡Por favor, detengan las prensas porque comienza el partido! ¡Vaydex! ¡Penotazo hacia adelante! ¡Lo han cazado! ¡Estilo libre! ¡Matías Rodríguez! ¡Larry Bay! ¡Mortillo! ¡Y juegan hacia adelante! ¡Vaydex! ¡Larry Bay! ¡Vaydex! ¡La recupera! ¡Están intentando recomenzar la jugada desde atrás! ¡Encantadora! ¡Maravillosa! ¡Súpermanezca en posición de balón! ¡Pero no penetra en la defensa ni con cuchillo! ¡Un inicio de encuentro muy conservador! ¡Y va para adelante! ¡Se tropieza! ¡Larry Bay! ¡Vaydex! 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 ¡Enriquez! ¡Intenta filtrar! ¡Le pega portería! ¡Qué gol acabamos de ver, amigos! Una vez que retomaron la posición fueron decididos rápidos y verticales. Eso es lo que tiene que hacerse cuando se juega la contra. ¡Vaydex! 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 ¡Vientaja de 1 a 0! diferencia y estamos 1 a 0. Montillo, el balón va por la izquierda. Lo intentó Sol, pero sin éxito. Busca su delantero. Y ahí va una pelota larga. La mete por ahí. Busca colarla. Tremendo centro. Y se salen con la suya. Y la recupera sin más. Tiene el chance clarísimo. Puede convertirnos aquí. ¡Impacto del balón! ¡Un fierrazo espectacular! ¡Qué monumento de anotación! ¡Ese fue un golazo absoluto! Y ahí tienen el gol que tanto estaban buscando. Un buen esfuerzo de equipo. Se vio claramente la transición de defensa-ataque. Hicieron el rompimiento con extrema rapidez y determinación. El equipo estuvo la diferencia a dos bolas. El partido estaba muy activo con el 1-0. Ahora deben defender este partido. Se vio claramente la parte tan del torneo. El partido se vio claramente a dominio. Enriquez. ¡Se la saco en rival! ¡Maldés! ¡Maldés! ¡Se viene! ¡En pego directo! ¡La acabó! ¡Es el gol que buscaba! Este puede ser un gol importantísimo, anotó justo antes del gol. Un buen esfuerzo de equipo, se ve claramente la transición de defensa-ataque, y solo el rompimiento con extrema rapidez y determinación. Ahora la diferencia es de un gol solamente. Están muy cerca de empatar el partido. ¿Podrán lograrlo? ¡Se cae de hambre! ¡Suega el siluato! ¡Eso es falta! ¡Enorme cabezazo! La intención fue buena, pero no la concretó de manera adecuada. Y domina el balón, pero el resto, para el olvido. ¡Que luchaval y tenga! ¡Que luchaval y tenga! ¡Que luchaval y inevitable! ¡Tenido corto de la derecha, en fin de la derecha! ¡La özella! ¡Que batalla, brava! ¡Va! ¡Que le llamo de la derecha! ¡Que le llamo de la derecha! ¡Que dentro! ¡Que le llamo de la derecha! ¡Que le llamo de la derecha! ¡Que sobre todo! a todos con muchas ganas de más. Sin embargo, ahora veremos a un entrenador que tratará de ejercer mucho mayor control. Solo nos queda esperar que lo hagan de nuevo usando un estilo similar. Luego de 45 minutos, el equipo pierde 2 a 1. Estamos en el segundo tiempo. Ha sido un corte de jugada espectacular. Ya se les venía la noche. Enríquez. Y la logró sacar. Montillo. Y agarró sabroso. Nada de que preocuparse. Hermano, ya vimos que le pegas con un cierre. Pero esto no se gana a base de cañonazo. Hay que meter la bocha entre los tres postes. Tiene un largo trazo hacia adelante. Empezó bien, pero hasta ahí llegó. La regaló un vuelta y con moño. Puede hacer el cambio ahora que se han detenido las acciones. Un pase fuerte hacia adelante. Un pase fuerte hacia adelante. Jugaron un poco retrasados. Se prepara para recibir la pelota. Puede haber una chance. Eso es posición inadecuada. Eso es posición inadecuada. En esta ocasión levantaron la bandera. ¡Ah, caray! Se le terminó lleno de la pelota. Valdés. Y va para adelante. Han transcurrido 15 minutos de la segunda parte. La maneja el largo. La rebe. Ahí viene. Ejemplo disparo. Deja en tu lado la defensa que entró. Habrá problemas. Y ahí viene otro cambio más. El defensa ha estado bien desierto al centro. Habrá córner. ¡Gol! ¡Gol! ¡Es un gol en propia puerta! ¡Qué desastre, señor García! ¿Cómo estarán maldiciendo después de haber encajado un gol de esta forma? Universidad de Chile agota todos sus cambios. ¡Gol! 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 La patea. ¡Gol! 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 La maneja en largo La recupera y puede volver a intentarlo Va al blanco del adversario Esto se llama magia señores Que desmoble Intentó que pasara algo en esa jugada Y casi sale Han dominado el balón y el momento Pero no logran generar oportunidades Acaban con el empajo Uno más señoras y señores Ahora arriba por tres goles Seguramente el juego lo han ganado Pero si le dejaron la puerta abierta De pa' de pa' Pase milimétrica Lo enganchó justo y convirtió en gol para el recuerdo Hay tres goles de diferencia entre los equipos Valdés Va a todo vapor por la banda derecha Guerra Dispara largo Pelota filtrado Se apresura para alejar el balón Buena carrera por la izquierda Sacará provecho Apareció y calmó toda la situación en la zona de la barra Se emplea a fondo en el costado Valdés Tiene un largo trazo hacia adelante Qué bien defendieron Lo enganchó y la terminó sacando Guerra Elemento de velocidad A lo bueno Se están cayendo todos Y ahí va una pelota larga El alto suena su silbato Se acabó Han acreditado su autoridad con goles y excelentes jugadas de ataque Y han desbordado a la defensa rival cuando querían Eso es lo que los aficionados Gracias por ver el video